IMP, 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 IMP Yes, quítate la ropa, vamos al sello, yo soy tu rey y tú mi reina en este juego de ajedrez Mi cosa cosa te apaga la luz, se regula de mi estilo, te deduzo, te contrólate Porque te quiere, que te penetre, y que te yo, que te penetre, ablando lo que yo sé Sabiendo lo que tú quieres, el efecto sólo es tu Dios, quieres que me transforme, escendí mi respiración Vámonos por arriba, mojando bajo la lluvia, persigue la morada, que ahora va a empezar la pura Dudo mamé que ahora fijo este elegante, esta noche soy tu amante, pero dudo que me alante Tanto boja y asin que duro, da el miedo o el locuro, ahora te desafío, va a treparlo por el muro ¿Qué está haciendo? Escuchándote y tocando mi cuerpo ¿Qué está sinciendo? ¡Ay, papi guerrillo! ¡Suprés, pírate, pírate! ¡Me toqué así llegando al lugar mociendo cada vez! ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo! ¡Eh, eh, eh! ¡Tengo! ¡Eh, eh! ¡Tengo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está dura, está dura esto! ¡Jayco, Jayco, Jayco! ¡Jayco! ¡Eso es el que tenemos que hacer, te estoy diciendo! ¡El Poeta Callejero! La Baby, la Jefa, Get a Flow Production, aquí estamos con Nichelodion! ¡Gay, Peléon, men! ¡Echa para acá! ¡Echa para acá! ¡Se lo cree, mi gente! ¡Está muy tirando el estudio! ¡Oye, va a bajar la nota! Cuando todo el mundo está buceando... ¡Eso es el Flow de Horanergie! ¡Todo es como el Slogan ahora! ¡Navegando en el mundo mágico de Nicholot! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo todo el menudo! ¿Por qué qué te hizo, qué tú dices, mothafucka? Mothafucka, ¡no te copines! ¿Qué es, qué es, qué es Mc Donald? ¿Yo? ¿Ah? ¡Oye, esta me rompe la silla! Con una pita y una poca, pita de acá ¡Coño, escéate, me la rompe! ¡Aquí que hay pocas sillas! ¡Aquí que faltan sillas! ¡Ay, esta callada, mi princesa dorada que estés haciendo! ¡No sé qué tú te oyes! Esta callada, mi princesa dorada, ¿qué estás haciendo entre tú? Escuchándote, tocando mi cuerpo, ¿qué estás sintiendo? ¡Ay, papi! ¡Qué rico! ¡Sus padres, eres tu sendo! esta casi llegando a los campos, siento que me ve esta bien, esta heavy esta bien, esta bien mi princesa dorada, que estas haciendo? escuchando y tocando mi cuerpo que estas sintiendo? esta heavy, esta heavy los campos, me entiendes? venganco, venganco 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 la baby el poeta gallejero jaycoe venganco 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 la baby el poeta gallejero jaycoe esto se armó la baby el poeta gallejero jaycoe el león canta de corazón venganco venganco si men hagan una vaina así mejor oching no no